Música Vení a aquella casa que suave un canto En la belleza humilde del patio colonial Se invierte en el grano por el glorido manto En la banda, las piscinas, la parra y el rosal Si me parece fuerte, la polla vida corta Sobre un banco en finadas juntas de tus pies Los bucles dejados que contemplan con sol Los tibeles que hablaban inglés, ruso y francés Arriba, María Rosa, romántico, mi pelo Y a quien te quiero, los aguardentos Hasta la función Los ojos se extrañaban Y aquellas solionecas Saludaban y bailaban Pretendiendo el duerme quieta La cálida emoción Los años de la infancia y sueños ya pasaron Camino de un olvido, los líderes también Piropos y promesas Tu oído caliciaron Después que de tu casa no se supo con quién Allá entre bastidores Es un criculo y mezquino La ubica en tu corazón Voz en el sillo de tu hogar Voz en el procedio El fíjulo destino Son su peraje y marioneta Que bailan sin cesar Arriba, María Rosa, como un ángel Ligero, ligero Y aquel que te quiero Que vos aguardentos Nos daba la función Tus ojos se exociaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Pretendiendo el duerme quieta La cálida emoción La cálida emoción